Cinta, panceta, solomillo, codillo, todos son partes de un mismo animal, del que se aprovecha todo. Se aprovecha del cerdo hasta los andares, es decir, las manitas del cerdo es de los pocos animales que se come, ¿no? Sí, sí. Y de todas estas partes, ¿cuál es la parte más cotizada del cerdo? Más cotizada, tenemos siempre en todos los animales es el solomillo, sería esta parte. Y del cerdo hasta las fatas. Hasta los andares. Muy bien. Un tipo de costilla rib, ¿vale? Lo que serían las baby ribs, la costilla tira, a que luego vamos a restaurantes estilo americanos y tenemos nuestra porción de costilla asada tantas horas, a baja temperatura. O sea, ahora la carne hay que venderla por los ojos también. Correcto, también es importante. ¿Es agradecido el cerdo en la cocina? Súper agradecido, nuestra cultura gastronómica fundamental. El cerdo está lleno de partes con distintas texturas, 300 sabores, sabores muy intensos. ¿Cómo se pueden aprovechar los purines? Evidentemente el purine es un fertilizante orgánico y nosotros lo utilizamos y se utiliza pues para fertilizar. Todos los nutrientes están muy disponibles a la planta, enseguida nota el beneficio del abono orgánico. ¿Cuántos jamones de denominación de origen de Teruel se producen al año? Actualmente estamos hablando entre 11 y 12.000 piezas. Si no pasaba, alrededor de 300.000 piezas se calificaron como aptas. ¿Saben con qué se elabora la torteta blanca dulce? Un producto típico de la zona de Graus. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? ¿Es receta ya casera, familiar? Esto es receta de toda la vida aquí de casa de mi madre y de mi abuelo. ¿A California? O sea, a tortetas de la Puebla de Castro en California. Huele, huele, huele a... Huele a piñones y anís. Huele a mannogo, huele a mannogo. Es agradable, ¿eh? Huele muy bien. Tenía razón, ¿eh? Comprobamos que del cerdo es cierto que se aprovecha todo, hasta los andares. Bueno, Martín, ¿cuánto pesa más o menos medio cerdo como este? ¿Cuánto ibas cargando? 45 kilos. La canada entera pesa 90. Estos son media 45. Se aprovecha del cerdo hasta los andares. Es decir, las manitas del cerdo es de los pocos animales que se comen, ¿no? Sí, sí, sí. Se comen todo, todo, todo el cerdo, todo. O sea, toda la piel que ves es comible. Del cerdo es comible toda la piel entera. Vamos a despiezar el cerdo para ver muy bien esas piezas y muy poca gente sigue conservando estas antiguas ilustraciones. Sí, sí, sí. Que aquí lo vemos muy claro. Pues igual tiene 50 años estos carteles. Sí, sí, sí. Y de todas estas partes, ¿cuál es la parte más cotizada del cerdo? Más cotizada? Tenemos siempre en todos los animales es el solomillo. Sería esta parte. A partir del volumen que ves, el solomillo es una pieza muy pequeña proporcionalmente. Entonces es la parte más tierna del solomillo. Y ahora pues se ha puesto de moda, por ejemplo, el secreto. Es una parte grasa que va bastante cotizada. Pues luego el magro de jamón, que esto sería lo que es la pierna bola con lo que se hace el jamón curado. Vamos a sacar la panceta. La panceta en este caso aquí en la carnicería. La panceta suele ir para afilete, para... Para brasa. Es para brasa. Es, por ejemplo, esto sería... Ahora recortaríamos así y esto sería una parte del ardeo. Del ardeo que esto se utiliza para hacer embutido, ¿vale? Luego lo desharemos para hacer la longaniza. Vamos a seguir con el solomillo. Esta es la pieza más cotizada. ¿A cuánto va ahora, por ejemplo, el kilo de solomillo de cerdo? El solomillo lo tenemos a 10,97 el kilo. Este solomillo pesará 450 gramos medio kilo limpio. Ahora sacaremos el esquinazo. Por ejemplo, si nosotros cortásemos por aquí... Esto se suele cortar con una sierra eléctrica en los mataderos porque es la parte dura de la costilla. Ahora sacaríamos lo que es el chuletero, que el chuletero es el lomo de cinta, pero con el hueso, la chuleta de lomo. Entonces nosotros sacaremos el esquinazo limpio, que el esquinazo de los huesos se utiliza para caldo y sacaremos la cinta de lomo ya, el lomo, digamos, el lomo de cinta deshuesado. De uña a uña se aprovecha todo. En el lomo de cinta es lo que más se suele usar. Ahora ya vamos a sacar. ¿Ves? Cortaríamos... ...la mano. Piezas como, por ejemplo, lengua, riñones, sesos... ¿Se siguen consumiendo actualmente? No, no, no. Los riñones de cerdo se ven un poco, el seso muy poco, la cabeza se aprovecha. Le sacamos siempre lo que es la carrillera y lo que es la careta, que la careta también se vende. Estamos con la quinta generación de carniceros de Utebo, Ignacia y Toño, hermanos de Martín, y me han dicho que eres el jefe. Bueno, soy mayor, a lo mejor, por eso dicen que soy el jefe. ¿Desde qué año tu familia tiene carnicería en Utebo? Pues desde 1876. 1877. ¿Y va a haber sexta generación? Pues no sé, no sé. Vamos a apostar porque sí. Sí, hijo de Martín, estamos un poco ya metiendo en el ajo, a ver si lo conseguimos. Hoy nuestro protagonista es el cerdo, ¿cómo se vive del cerdo y de la carne en general? Fundamentalmente era el ternasco de cordero de aquí, de Aragón, lo que se trabajaba. Y pollo ya empezó a venir también pollo. En todas las casas había cerdo para la matanza de invierno, las morcillas y duraba pues todo el año. Lo conservaban en aceite o tenían sus artimañas para conservar todo el año. Y para bueno, y para bueno son las morcillas, fritico en la noche. Te lo pones en el bocadillo y eso es divino. Claro, lo hemos vivido, que han matado, nuestros padres mataban el cerdo y toda la vida te pasaba, medio invierno, comiendo. Comiendo de la matazina. Costilla de cerdo, hueso de esquinazo con arroz, en fin, todo era divino de la muerte. Unas magras con tomate y unos huevicos abiertos y eso divino también. Y bueno, y del cerdo hasta las patas. Hasta los andares. Exacto, exacto. ¿Nos enseñas a elaborar algo? Sí, vamos a hacerlo en maniza, que es lo que... Lo que más vendéis. Aplicar lo que es la carne para embutido. Bueno, ahora ya volcamos a la amasadora. Ya tenemos. Ahora echaremos la especia y dejaremos que trabaje la amasadora y que cuando tengamos la carne ya embutiremos. La base principal es base de longaniza alimentaria, que es con la que tenemos que trabajar todo el mundo por sanidad, ¿vale? Y luego aparte cada uno la aderezamos a nuestro gusto. ¿Y tu secreto cuál es? Nuestro secreto es un poquito de canela y anís en grano. Cada uno, cada carnicero dice que su longaniza es la mejor. Eso te lo digo yo y todos los carniceros. Pero bueno, por el público que hay en esta carnicería podemos decir que buena sí que es, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí es donde meteremos la tripa natural. Esto también es otra parte del cerdo. Esto es el intestino. Ignacia, has tenido que venir a echarnos una mano. ¿Habéis pasado los hermanos muchas horas juntos embutiendo? Uy, muchísimas. Sí. Todas las semanas, un día a la semana normalmente suele ser el lunes, pues toda la mañana la dedicamos a hacer chorizo, longaniza. Bueno, pues ahora ya el último proceso, que es meterlo, colgarlo, para que se oree. Vamos a poner en el secadero. ¿Cuánto tiempo tendría que estar aquí? Dos, tres días. En dos días para poder freírla ya estaría. Bueno, Martín, pues muchas gracias. Ya a partir de ahora sabremos comprar mejor. Claro que sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Pues mira, tenemos aquí lo que son anís, grano, canela, pimienta, piñones, almendra, azúcar, por supuesto que sí, y pan. ¿Todo esto para hacer tortetas? Tortetas blancas, dulce, blanca, dulce, que va sin sangre. Que es muy común en la zona esta de la Ribagorza. Sí. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? ¿Es receta ya casera, familiar? Esto es receta de toda la vida, aquí de casa de mi madre, de mi abuelo. Esto de aquí es la manteca en rama A, que obviamente le hemos picado y ahora la fundimos. Conviene que la pasta, la masa se haga un poquitín templada. ¿Cuántas veces a la semana hacéis aquí en el Obrador? Pues en principio dos veces a la semana, donde más se vende en la comarca, que es donde te conoces y donde está el consumo mayoritario. Indudablemente claro que se ha quedado fuera, se vende a Madrid, que es gente interesada que viene aquí a veranear o algún familiar a Barcelona, pero eso ya es más puntual. La mayoría se vende en la comarca como producto que es de la comarca y de la zona. Sí, sí, sí. Que lo defendemos y esperemos que no se vaya menos, porque esto es lo que le da color a la zona. Claro, lo autóctono, ¿verdad? Lo que es diferente al resto. Antes todo esto que se hacía con la matafía era como una fiesta, ¿no? Era una fiesta porque es cuando habías criado un cerdo o dos, o tres algunos, los que tenían más poder adquisitivo. Y claro, obviamente, uno te lo vendías para recoger dinero y el otro era para sustento de la casa. Estaba la persona, la tastadora, que ella cogía en una sartén y ella probaba a ver si estaba al punto de sal, si había que echarle más o no, especias o lo que fuera. Y era obviamente una persona respetada. ¿Qué generación es este Mariano? Pues, hombre, nosotros es tercera generación. Tercera. Esto es anís. ¿Anís? Anís líquido. Y en los embutidos, generalmente, en Carito le ponemos o anís o jerez seco. O sea, si antes seguimos haciendo, en la etiqueta ya lo pone, pero que se sepa que es que lo seguimos haciendo igual. De hecho, aquí hay una morcía que es dulce. ¿También? Sí. ¿Y es también de la zona, de la Riva Borda? Sí, 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 de aquí, de la zona esta de aquí, de Graos, La Puebla, de Castro, Barbastro y demás. Que sois más dulces vosotros que el resto. Somos dulces, somos muy dulces. Vas un poco a la zona de Jaca, un poco para ahí, sí que sabes lo que es la torteta, pero ya no la hacen como aquí. Te escapas un poquito de lo que es la periferia del Valle Este y ya no... Y es diferente. Es diferente. Mariano, ¿cuántos años tienes? Yo 29, parece. ¿29 te parece? Y Mariano, padre, que dice 29. Sí, 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 29. Le vamos a poner huevos. La blanca lleva, le ponemos huevos. Bueno, para que quede un poquitín más, que si de aquí se dice más tobas, más tobas, que si son más blandas, pues le ponemos un poquito de huevo. ¿Más tobas es más blandas? Sí. Está bien, ves, de todo se aprende, ¿eh? Sí. Porque aquí lo que lleva de cerdo es la manteca. La manteca. La manteca, sí. Estudié la almunia de doña Goyca. Ajá. ¿Y hiciste ingeniería? Organización industrial. Ahora estamos más organizados que antes. Ahora entonces, todo esto que hemos hecho ahí, que ha amasado, ahora esto es la masa con la que vais a hacer vosotros las tortetas. Sí. ¿Qué tal? ¿Le das el visto bueno? Sí. La torteta intentamos que sea de 100 gramos, 120 como mucho. Ocho tortetas, un kilo. Lo que hemos defendido es, sobre todo, el reparto. El poder dar tu producto es un poco más laborioso, pero bueno, al final, pero sabes con que el cliente tiene alguna duda, pues la resuelves. ¿Habéis tenido algún pedido de algún sitio que os haya llamado la atención? Sí, a mí el día mismo que me llamó la atención fue, bueno, que lo enviamos, de hecho, allá a California. ¿A California? O sea, tortetas de la Puebla de Castro en California. Oye, está bien, ¿eh? A Toulouse, sí que llevamos. A Toulouse, a Francia. En Holanda. También tenemos. En Holanda hay uno que, a ver, no pide todas las semanas, pero bueno, de forma... Hay un par de clientes que se llevan todas las semanas. En estas cosas tan tradicionales es difícil innovar, meter cosas nuevas. Sí, porque estás marcado, por decirlo así, en un mercado que es súper tradicional. Cambias un proveedor, por decirlo, de manera de anís o de... Hay clientes que lo pueden llegar a anotar. Nosotros somos los responsables de que este producto no se pierda, porque son tan buenos como cualquier otro. Y como decía antes mi hijo, parece que en los pueblos se haga algo como medio regular. No, no, se hacen cosas muy buenas, muy buenas. Lo que pasa es que eso hay que mimarlos, si no se perderá la esencia. Si se pierde la esencia, pues, hombre, el color no es el mismo, por supuesto. Y esta es la sangre, que parece vino tinto, así. Sí, sí, sí. Esto que se ha quedado en el fondo de la perola de la manteca se llama chicharrón. Chicharrón, sí, la parte de la carne y el telo que envuelve la manteca. Que se va deshaciendo la manteca, pero siempre queda la parte esa del telo, de la carne, que se les va sacando todo el jugo. Y después, si lo tostar esto, pues, hombre, vale hasta que lo sopa repostería. A ver, voy a ver. No, no, no. Está bueno. Y la sangre le da otro sabor. Sí, por supuesto que sí. Claro, ¿más fuerte que este? Sí. Diferente. ¿Por qué llevan agujero? Es típico de esta zona, es porque antiguamente se colgaban en los cañizos. Ah, a través de... En la caña con el embutido. Con el embutido. Sí, para que se secasen. Sí, claro. Sí, para que se secaran. Se secan y después se ponen, cuando haces el caldo, le pones en el caldo. Para darle otro gusto al caldo. Claro, te lo redondea mejor. Te lo deja más redondo. ¿Vosotros lo ponéis en casa en el caldo o no? Sí, 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 se pone. Sí, además combina muy bien. Si te hace una maravilla de tapas, ¿qué para qué? Con las tortetas. Con las tortetas. Tira fuerte, tira fuerte. Aquí huele bien, ¿eh? ¿Lo enganiza? Esto es secayona. Este es un producto también típico de la zona. Igualmente lo que hacían era lo chafaban a mano. Sí. Y te queda la secayona. Ah, y se queda planito. Y te queda la secayona, que es la que vendemos aquí. ¿Es panceta o qué es? Sí, es panceta. Una pinta, ¿eh? Esto también tiene mucha aceptación. Sí, sí. Aquí la tenemos unas tres semanas. Estas ya están. Y estas ya están listas para comer. O sea, ¿y se comen así calientes? Sí, 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 por supuesto que sí. Se pueden comer también frías. También ya están cocidas. ¿A quién le gusta frías? Huele. Huele. Huele a... Huele a piñones y anís. A mandogo. Huele a mandogo. Sí. Es agradable, ¿eh? Huele muy bien. Tenía razón, ¿eh? Está buenísimo. ¿Ya la probó esta negra? Nos lo habéis visto bueno, detastadora. Sí, ¿eh? Detastadora. Esta se nota que es un pelín menor dulce. Bueno, Mariano, padre, Mariano, hijo, que fenomenal todo lo que os habéis hecho y muchísimas gracias por conservar la tradición en esta zona y para todo Aragón. Que sigáis muchos años y buen futuro, Mariano. El gusto es nuestro también, de que queréis venir... Y verlo. Y verlo y probarlo y sobre todo que te haya convencido el paladar, eso es un punto... Voy a ver si me reconvence. Y ahora pondremos las segundas, las que quedan aquí las pondremos otra vez a cocer. Buenísima. Vendrá la segunda cocida ahora. Siempre se ha dicho que del cerdo se aprovecha todo. Tradicionalmente se despiezaba en casi 20 partes, pero es que hoy en día hay industrias que le sacan más de 100 cortes. Nosotros, como todo en el cerdo, ha ido evolucionando. Los mercados, los clientes, cada vez nos piden cortes un poquito más sofisticados. Y bueno, como bien dices, ahora estamos haciendo muchísimos más cortes de los tradicionales. El ejemplo puede ser la costilla. Lo que antes era la costilla y se podía sacar un costillar o una costilla un pelín más pequeña, lo que se llamaba costilla media. Ahora sacamos costilla tira, costilla san luis, costilla don pablo, costilla barbacoa. O sea, sacamos pluralidad de cortes para dar abasto a los clientes que nos lo demandan. Cuando la canal ya entra en matanza, ya se hace un tipo de corte u otro, dependiendo los productos que vamos a comercializar de este canal. ¿Las cabezas también tienen salida comercial? Las cabezas también tienen salida comercial. Daros cuenta que de la cabeza podemos sacar carrillera, podemos sacar oído interno, la careta, morro, orejas, es decir, lo tiene. ¿Tú te sabes los nombres de los 100 cortes que tenéis? Me sé los nombres de los 100 cortes que tenemos. Lo que sí que es verdad es que muchas veces nos pasa cuando vamos a diferentes zonas, ya no del mundo, sino incluso dentro de España, cambias de provincia y los nombres cambian muchísimo. O sea, en unas provincias se les llama de una manera y de otra es otra, ¿no? Exactamente, al mismo corte, lo que sería exactamente el mismo corte, depende de dónde estés, le llaman de una forma o le llaman de otra. A este corte se le hacen solo algunas canales, ¿vale? Aquí lo que nos está diciendo este corte es que de este canal vamos a sacar la costilla media o vamos a sacar el bacon o la costilla punta, ¿vale? Si no hiciéramos ese corte lo que tendríamos sería el costillar. ¿Vuestros cerdos vienen más engordados para poderle sacar más partes y poderle sacar más partido? Sí, exactamente, lo llevamos a más peso porque entendemos que es cuando la carne la podemos conseguir más infiltrada, de un pH más correcto y, como estáis viendo, no tira agua, no es de corta caducidad. Aquí estamos viendo el primer corte en sí de la canal, que es separar lo que sería el centro, en lo que va chuletero, costilla, papada, paleta y demás, del jamón. El jamón ya se va por su línea separada para luego ir a nuestro secadero de aire sano. O sea, por un lado jamón y por otro lado ya estamos separando ahí el resto de la canal. Correcto. En la cadena en la que tienen que salir estas X piezas, los operarios ya saben sacar cada una de ellas, los compañeros, entonces cogen el secreto, aquí si os dais cuenta estamos sacando el hueso del chuletero, del cual luego extraeremos la costilla tira de la que hemos hablado. Sacamos también el lagarto, que es el cordón del lomo. Entonces, por ejemplo, si él saca de ahí el secreto, deja y el siguiente a lo mejor va a sacar otra cosa. Exactamente. El secreto ya está sacado, el compañero lo ha dejado en una de las cajas y el tocino restante lo ha dejado aquí para que luego, al final de la cadena, se organice en la caja que toca. Está muy bien, porque está automatizado esta sala de despiece, pero hay un montón de gente trabajando, estáis generando trabajo aquí en Teruel. Correcto. Realmente ya tenemos un volumen intermedio y una sala de despiece ya aparente, digamos, ¿vale? Pero todavía mantenemos a los compañeros para despedazar el cerdo. Y todo lo que vemos en la parte de abajo que ellos echan por aquí, ¿qué se hace con esas cajas? Hacemos la división para otros clientes que suelen ser elaboradores para hacer embutido, que nos piden de nuestro magro, nos piden de nuestras grasas, de nuestro tocino, etc. Aquí ya hemos empezado a colocar los pedidos y el producto final, algunos de ellos está como producto y algunos de ellos ya están como pedidos, ¿vale? Ya vemos un montón de cortes también, incluso las pezuñas se aprovechan. Exactamente. También intentamos valorizar en el mercado el tema de las patas. La pata tiene salida, pues mira, por ejemplo, para mercado asiático tiene muchísima salida en el tema de caldos. Todavía mejor un tipo de costilla rib, ¿vale? Lo que serían las baby ribs, la costilla tira, la que luego vamos a restaurantes estilo americanos y tenemos nuestra porción de costilla asada tantas horas a baja temperatura, el tomahawk, el french rack, hacemos lagarto, hacemos pluma, hacemos cordón de solomillo… ¿Qué es el tomahawk ese? El tomahawk, os lo enseño. Un poco más espectacular, ¿no? Muy vistoso, ¿no? Sí, mira, esto es lo que os comentaba, es una pieza muy comercial, ¿vale? Por ejemplo, cocinado junto, todos los palos juntos al horno y luego separado en chuletas, a baja temperatura durante muchas horas, es una pieza súper sabrosa. Esto le habéis ido quitando todas estas partes, ¿no? Para que sea más eso. O sea, ahora la carne hay que venderla por los ojos también. Correcto, también es importante. Y además, esta parte que nosotros vamos perfilando de aquí, la comercializamos como lágrimas. Es una pieza estupenda porque claro, si te das cuenta es la carne que está pegada al hueso y encima con muchísima infiltración de grasa que va por aquí. Esto es magro de diafragma, es la parte del diafragma como su nombre indica, ¿vale? Con la tirita de magro que puede estar pesando unos 150 gramos, ¿vale? Que está justo pegada en la costilla. Mira, como veis aquí los compañeros están metiendo en este caso costilla al molde de envasado, pasa por la envasadora, hace el vacío y aquí ya tenemos la cadena en la que salen los envasados. El operario está pesando, está etiquetando y ya lo ponemos en la caja correspondiente y para salir al muelle de expediciones. Aquí tenemos la costilla, como la costilla estamos hablando de un cerdo más grande de lo normal, ¿vale? Es una costilla grande, con lo cual para envasarla y que no haya formatos gigantes, le hacemos un pequeño doble aquí, ¿vale? Y así nos encaja perfectamente en el envasado. ¿Y de peso? De peso estaríamos alrededor de los dos kilos, doscientos, doscientos, estaríamos ahí. Lo que vemos es que tenéis diferentes marcas también, ¿no? Eso es. Veo que esto será para el extranjero porque veo en chino, en francés. Correcto. Concretamente esta es para el mercado francés, ¿vale? Para el mercado asiático tenemos también otro tipo de marca y en el mercado nacional, intentamos poco a poco más en el europeo, estamos trabajando con marca Naturuel, ¿vale? Que sería esta marca y este formato de caja. Supongo que esto será para ir tendiendo también hacia esa ganadería ecológica, el verde, lo natural, ¿no? Exactamente. Es lo que demanda el mercado. Al final lo que intentamos explicarle al consumidor es que hacemos las maneras de una forma muy coherente, muy ética, de una manera muy natural, ¿vale? Lo hacemos en Teruel, todo nuestro proceso es aquí, de principio a fin. Y bueno, esquematizamos un poquitín lo que sería todo el proceso del que hemos estado hablando. Básicamente empezamos con un grano de cereal y estamos terminando, en este caso aquí en el matadero, con formatos y bandejas de este tipo. Esto sería lomo de cerdo, ¿vale? Alimentados con nuestros piensos, etcétera, etcétera. Ciclo completo. Correcto. Aragón es el primer productor nacional de ganado porcino. Nuestras granjas albergan más de 8 millones de ejemplares que generan una profunda huella medioambiental. 110 hectómetros cúbicos de purines y 73.000 toneladas de nitrógeno al año. ¿Podría aprovecharse algo de esto? Azucena, los purines se pueden reaprovechar. Sí, por supuesto. Y es lo que se ha hecho desde el origen de la historia. Todo fertilizante orgánico ha ido para el campo. Evidentemente el purine es un fertilizante orgánico y nosotros lo utilizamos y se utiliza pues para fertilizar. Evidentemente se reutiliza ese nutriente. Los purines se recogen en las granjas en balsas como esta y luego vienen a buscarlos. Eso es. Nuestros sistemas de transporte que son las cubas de aplicación vienen a buscarlo a las balsas de las granjas y de allí lo transportan hacia los campos de cultivo donde vamos a hacer las aplicaciones de fertilización. Todo esto se controla desde vuestro centro. Eso es. Lo que hacemos es toda la trazabilidad de origen a destino sabiendo las unidades fertilizantes que lleva este purín y haciéndole al agricultor un plan agronómico donde le decimos qué es lo que le hemos aplicado en el cultivo que él nos ha demandado. Claro, esto es contaminante si no se utiliza bien. Eso es. El purín está considerado como un fertilizante orgánico excelente en el momento en el que va a ser aprovechado por un cultivo. Cuando este purín no va a ser aprovechado por ningún cultivo pasa a ser un residuo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cada metro cúbico de purín que saquemos de nuestra balsa tiene que ser para valorización agronómica. Lo que estamos haciendo es hacer una mala práctica porque no estamos fertilizando sino que estamos tirando el purín al campo. Si no hay buenas prácticas puede haber problemas con el amoníaco. ¿Qué ocurre? Primero, el método de aplicación. Ya hay una normativa en la que nos van a exigir aplicarlo con el sistema de tubos colgantes que es el que estamos utilizando porque volatilizamos menos amoníaco según como lo apliquemos. Pero luego además cuando no hacemos una buena aplicación estamos también favoreciendo esa emisión de amoníaco porque si no envolvemos la tierra no hacemos que ese amoníaco se guarde, se volatiliza. El amoníaco en sí es peligroso pero es más cuando ya se mezcla en la atmósfera con otros componentes. Pues ahora vamos a ir al campo a ver cómo hacemos la aplicación. Hacemos todo tipo de cultivos. Estamos en una zona donde realmente podemos aplicar purín casi todo el año porque hay una gran rotación de cultivos y durante todo el año tenemos una estacionalidad. Así que ahora estamos haciendo sobre todo en esta temporada lo que se hacen son fondos de maíz, coberteras de cereal, hacemos festucas, alfalfas, algún abonado de fondo de guisante. Tenemos mucha demanda también en hortalizas cuando viene la temporada. Entonces para nosotros nos permite tener una rotación muy buena en las granjas de las balsas y que nunca tengamos problemas de desbordamiento. Además tenemos una gran cartera de clientes agricultores. Todos los años hacemos unas 4.500 hectáreas. Estamos gestionando alrededor de 95 o 96 granjas en toda la zona. Abarca unos 15 municipios y por lo tanto tenemos una gran extensión de territorio para poder valorizar el purín de las granjas y de las balsas de todas las granjas en tierras de cultivo. Hay momentos puntuales donde hay lluvias que es cuando las granjas tienen que tener la capacidad suficiente para poder almacenar el purín durante 4 o 5 meses para este tipo de eventos atmosféricos donde no se puede aplicar el purín en el campo y que tienen que tener la suficiente capacidad de almacenamiento para no tener ningún problema. Vosotros habéis calculado previamente qué cantidad tenéis que echar y se regula con eso. Exacto. El tractor lleva un GPS donde se le mete la dosis que tiene que aplicar y ese sistema se llama caudalímetro. Lo que permite es que regula la cantidad de purín que tiene que pasar de la cuba a los aplicadores para echar la dosis exacta que le hemos dicho que tiene que echar. El tractor según a la velocidad que va abre y cierra para que siempre caiga por los tubos la misma cantidad. ¿Qué beneficio tiene este tipo de fertilizante? Pues frente a un abono mineral el purín contiene muchos nutrientes que sí que están en el mercado pero que evidentemente todos juntos no hay ningún multicomponente que esté tan dado. Luego es un fertilizante que todos los nutrientes están muy disponibles a la planta enseguida nota el beneficio del abono orgánico, le da una vigorosidad, una sanidad vegetal que entendemos que por eso es cuando aplicamos purín hay una respuesta de la planta muy inmediata y el cultivo lo valora y se le ve perfectamente. No es este el único residuo del cerdo que se puede aprovechar porque también estáis trabajando en un proyecto para aprovechar los cadáveres de cara a biodiesel. Así es, tenemos un proyecto LIFE en el que estamos haciendo la valorización del cadáver de porcino extrayéndose la parte de grasas para hacerles un tratamiento y poderlo añadir a los biodiesel. La grasa animal está muy bien valorada para este tipo de combustible. ¿Estáis trabajando con una planta de almazán? Sí, así es, porque ya existía, tenían una planta de rendering y el único proceso que todavía no hacían era la extracción de grasa. Ellos valorizaban lo que es el cadáver para extraer biogás, pero la grasa no la valorizaban. Entonces lo que hemos hecho es hacer esa fase intermedia de extracción de grasas para poderlo hacer como un aditivo para el biodiesel. ¿Cuándo estará disponible? Pues entendemos que a final del año 2020 podremos tener ya datos fiables para poderlo aplicar y que se pueda decir que el cerdo contribuye también a la economía circular y un cadáver que va como un residuo a incineración se puede valorizar para poder aprovecharlo de esta manera. Perfecto, muchas gracias Lucena. A vosotros. Hasta luego. Bienvenidos a nuestro secadero de Monreal. Y si es cierto que del cerdo se aprovecha todo, su parte más preciada es el jamón y más si es de denominación de origen de Teruel. Conocemos cómo se elabora. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué requisitos debe tener un jamón para ser de denominación de origen de Teruel? Bueno, para empezar, la materia prima que nos llega aquí tiene que estar ya registrada por el Consejo Regulador. El cerdo ha nacido, ha sido criado y sacrificado en la provincia. Entonces ya a nosotros nos viene con un código de trazabilidad que nos dice que ese jamón podemos hacerlo como denominación de origen de Teruel. Pero luego aquí además nosotros tenemos controlado desde la temperatura de recepción, los días mínimos o máximos de sal que podemos darle al jamón y por supuesto el tiempo de curación que tiene que tener un mínimo de 14 meses y un peso mínimo antes de sellar de 7 kilos. Es muy importante también la altitud. Los secaderos para ser denominación de origen de Teruel deben estar a una altitud determinada. Efectivamente. La norma exige que los secaderos tienen que estar por encima de 800 metros sobre el nivel del mar. Monreal del Campo tiene aproximadamente 940. Y además estamos en una zona muy abierta, es un altiplano, entonces tenemos un aire y un frío excepcional para el curado de esta joya que es el jamón de Teruel. Bueno, por aquí entra la mercancía fresca, entra el jamón fresco que recibimos una vez a la semana, salamos prácticamente todas las semanas del año. Este llegó hace dos días y tras clasificarlo por peso los marcamos con el mapa que se llama, que es la semana en la que entra en la sal, estamos en la semana 9 del año 2020, y un identificador para nosotros del peso con el que será salado. Momento del salado. Antonio, ¿cuánto tiempo tienen que estar aquí los jamones? Pues los jamones tienen que estar según el peso que nos entran cuando están en sangre. Normalmente nosotros los tenemos día por sal menos 3. Por ejemplo, un jamón de 13 kilos pues está 10 días, un jamón de 14 kilos 11 días y así. Y vemos que eres todo un maestro en los jamones porque trabajas aquí desde que abrió este secadero en Monreal. Sí, desde que abrió yo estoy trabajando aquí, sí. Y tu hijo Eduardo, que aquí lo tenemos también, ¿no? Que vas a coger un poco el testigo. Sí, yo llevo un año trabajando, sí cuando era más joven, algún verano cuando había un poco más de faena y eso ya había trabajado, pero ahora llevo ya un año con ellos. Y la cosa no queda aquí porque también está tu madre y tu esposa. Sí, sí. Mi mujer lleva pues 18 años. Este es el posalado. Aquí el jamón suele estar sobre unos 110 días, una cosa así. Aquí hay que mantenerlo sobre unos 2 grados y unos 85 de humedad. Después de los 6 meses aproximadamente que el jamón ha pasado en los procesos que habéis visto previamente, van a entrar aquí. Esto es un secadero natural. Nosotros utilizamos el clima que nos proporciona Monreal del campo, que es frío y seco, para curar el jamón de forma natural. Vemos que hay ventanas, así que abréis y cerráis. Son ventanas de apertura manual en este caso. Además es Antonio, la persona que os ha enseñado el posalado, el encargado de, dependiendo del clima que haga afuera, si por ejemplo se concentra mucha humedad aquí, se abren las ventanas para que baje la humedad. ¿Y qué porcentaje de jamones que tenéis aquí son de denominación de origen? Aquí en esta planta de Monreal, el 100% de los jamones que elaboramos desde cero, desde la sal hasta el curado, son de denominación de origen de Teruel. ¿Y qué producción tenéis al año? Actualmente estamos hablando entre 11.000 y 12.000 piezas, con lo cual aquí conviven unas 25.000 piezas aproximadamente, porque el ciclo de nuestro jamón es de unos dos años. Este jamón va a sufrir dos transformaciones durante la estancia aquí. El primer paso es aplicarles manteca sólida y pasado aproximadamente, cuando tienen unos 10 meses, y pasados otros meses, le daremos manteca líquida. Esa misma manteca se funde y con una brocha se cubre para que conserve la humedad y no se acortece. Mari Carmen, vengo con tu marido y con tu hijo, toda la familia trabajando junta. ¿Cómo es trabajar con ellos? Bueno, pues bien. ¿Bien? ¿Os lleváis bien en el trabajo? Sí, sí, eso es. ¿Y cómo fue hace 18 años entrar a trabajar todos juntos? Bueno, Eduardo más tarde. Pues porque necesitaban una persona, yo estaba trabajando en otro sitio y me lo dijeron y me vine con él. Y en las comidas familiares no falta jamón, ¿no? No. Pues no, la verdad es que no, el jamón nos encanta. Nos gusta, así que es verdad, sí. Te vemos ahora poniendo manteca. Es intentar tapar alrededor del hueso todas las rietas que tenga el jamón. No sé yo. Isidro, buenas. Buenas. Inspector del Consejo Regulador de la Dominación de Origen de Teruel. ¿Importante este momento, el momento del sellado? Es el más importante y último proceso en el que intervenimos en el Consejo Regulador del Jamón de Teruel. ¿Qué protocolo hay que seguir? Protocolo. Previamente, cuando el secadero nos solicita que quiere marcar jamones, se le da la aprobación. Una vez en el secadero, lo primero que tengo que mirar es que los jamones que van a calificar tengan el código de trazabilidad la semana y el año en el que entró al secadero. Con lo cual tiene que tener más de 60 semanas. Este, concretamente, tiene 94 semanas. Y procedemos a la entrega de vitolas y la máquina y ellos son los que califican el jamón. ¿Cuántas piezas de denominación de origen de jamón de Teruel se han producido el año pasado, 2019? El año pasado, alrededor de 300.000 piezas se calificaron como actas. Y viendo las vitolas, podemos saber a lo largo de la historia de la denominación cuántos jamones lleváis y cuántos son. Efectivamente. Concretamente, estamos sobre los 8 millones. ¿Está concretamente...? Y está aquí tu padre. Y aquí está mi padre. Buenas, ¿qué tal? ¿Hace cuántos años comenzó con esta aventura del jamón? Prácticamente, yo me he criado entre jamones. Desde que nací he estado con jamones. ¿Pero nació en Salamanca? No, yo nací ya en Aragón. Mis padres eran de la Salamanca, pero se establecieron en Aragón. Entre el jamón ibérico y el de Teruel, ¿con cuál se queda? Yo, en casa, como todos los días jamón de Teruel. Y eso que también hacemos jamón ibérico. Tenemos un negocio de jamones en un cuarto en Zaragoza. ¿Por qué no hacemos otro secadero para hacer jamón de eliminación de origen de Teruel? Y fue una idea que fue realmente acertada para nosotros. Buenos días. Buenos días. De esa carne de cerdo sale el embutido. Así es. Principalmente son magro de cerdo, panceta y tocino, dependiendo un poco del embutido que queramos realizar. El tipo de carne es siempre la misma y el embutido cambia en función de las especias que se le vayan echando. Así es, según las especias y según recetas muy antiguas que tenemos ya de mi abuela. Que no podemos contar. Exactamente. Y, entonces, ¿qué vais a hacer ahora vosotros? Ahora vamos a hacer longaniza fresca, longaniza de pueblo, que le llamamos nosotros. O sea, aunque esto sea un proceso bastante industrial, vosotros hacéis lo que hacemos todos en casa, picar la carne, poner las especias... Sí, porque además nosotros también no tenemos una producción muy grande. Simplemente, conforme vamos necesitando, según vamos vendiendo, lo vamos haciendo. No tenemos un gran stock. Es todo muy fresco y muy actual. ¿Cuántos años llevas tú haciendo embutidos? Pues llevo en la empresa 23 años y aquí en la fábrica llevo 20. 20. Así que a lo mejor unos 18 años preparando embutido. Muy bien. El siguiente paso ha sido meterlo a la amasadora para mezclarlo todo bien junto con las especias, ¿vale? Que ya han sido preparadas antes según los kilos de carne que se iban a preparar. Hoy tenemos 100 kilos, ¿vale? Depende un poco de, pues como he dicho antes, de lo que necesitemos. 100 kilos de carne, ¿salen 100 kilos de embutido o merma un poco? No, merma siempre un poco. Y huele a canela, ¿es canela lo que le habéis puesto? Sí. Lleva canela, lleva un poco de anís. En este caso, para hacer este tipo de longaniza son todo especias puras, no son preparados. Pues cuando ya lo hemos sacado de la amasadora, se pone aquí en la embutidora. Pues ya está todo preparado para empezar a embutir. Antes supongo que empezasteis embutiendo de otra manera, no con todas estas máquinas, con todas estas medidas de seguridad. Claro, exactamente. Ahora la maquinaria cada vez va siendo más moderna. En este programa estamos diciendo que del cerdo se aprovecha todo, también la tripa para la longaniza, ¿no? Eso es. Son tripas naturales que se utilizan, ¿vale? Y entonces, según el tipo de embutido que vamos a hacer, pues tienen un calibre u otros. Son más anchas, más estrechas. Por ejemplo, para la salchicha fresca se utiliza de cordero, por ejemplo. Y para las morcillas se utiliza de vacuno. Depende un poco del tipo de embutido que vayamos a hacer. Y, por ejemplo, para hacer las morcillas utilizamos la de vacuno. ¿Qué compañeros va a tener a la longaniza ahí dentro para secarse o orearse en este caso? Pues va a tener compañeros que ya llevaban aquí un par de semanas y que luego van a ser sacados fuera. Porque en esta cámara lo que sucede es que van perdiendo un poquito la humedad para luego ser acabados de ser curados madurados fuera. Que tengo ahora un encargo de longaniza, entonces estoy mirando porque estos son ya los que tenemos reservados para las conservas. Gente que ya nos pide que lo quiere semicurado para ya llegar y freír. Tenemos dos tipos de embutidos, podemos decir, unos que necesitan ser cocinados para ser consumidos. Tipo esta longaniza de pueblo que le llamamos, el chorizo fresco, las hamburguesas, salchichas... Todo eso necesita ser cocinado para ser consumido. Y luego tenemos el otro tipo de embutido que necesita su proceso de curación maduración para ser consumido en crudo. Y aquí vemos el embutido de cerdo en sus diferentes formas. ¿Esto qué es, por ejemplo? Esto es chorizo serrano. Ya vemos que tiene un calibre más grande, eso es para utilizarlo en charcutería, etc. No es tan cómodo de cortar en casa como cualquier otro de calibre más pequeño. La diferencia entre el chorizo y la longaniza es que lleva pimentón, ¿no? Supongo ese color rojo. Sí, llevan otro tipo de especias y una de esas especias es el pimentón. Esto es un chorizo que le decimos chorizo cabigordo. Nosotros le damos diferentes nombres a los productos que tenemos. Después de haber estado en aquella cámara última que hemos visto, una semana, más o menos diez días, lo sacamos aquí para que se acaben de secar, curar, madurar al aire. Digamos, nosotros formamos parte de la Asociación de Secaderos al Natural y entonces aquí lo que se seca es del método tradicional, con ventana abierta y lentamente. Esa ya es oreada, ¿no? Sí, es la misma que acabamos de ver, lo que pasa es que lleva a lo mejor una semana de maduración. ¿Y todas estas especias qué son? Pues bueno, son las especias que utiliza la gente para hacer sus matacerdos en casa. Entonces, como de aquí también se llevan canales enteras para hacer su matacerdo, pues luego también se llevan las especias, las correas, el cordón, todo lo que les hace falta. ¿Y cuántos meses tenéis esto aquí puesto? Aquí, pues desde que empieza un poquito el frío, desde noviembre a febrero más o menos, tenemos todo esto montado para ir pesando aquí. Pues cada uno dice, pues necesito para hacer quince kilos de salchichón. Pues le hacemos la combinación según nuestros cálculos, porque es como nosotros lo hacemos también. ¿Vosotros tenéis toda la cadena del cerdo? ¿Desde el matadero hasta...? Incluso antes, nosotros también tenemos nuestras propias granjas donde engordamos a los animales, ya sea de vacuno, de corderos y de porcino. ¿Aquí cualquiera puede venir a comprar a vuestra fábrica? Sí, así es. Cualquier persona de a pie o cualquier persona. Nosotros también nos dedicamos mucho al canal Horeca, hoteles, restaurantes, etc. Entonces cualquier persona puede venir a comprar aquí. ¿Y qué tenéis? ¿Unos precios aquí más baratos que el que se puede encontrar en un supermercado o no? ¿O es un precio parecido? Para nosotros sí, porque nosotros lo hacemos, al ser todo nuestro, somos muy competitivos. Por ejemplo, esa longaniza que hemos visto cómo se hacía, ¿a cuánto la vendéis? ¿La tenéis por aquí? Sí, la tenemos por aquí, eso es. Esa la tenemos a 5,95 el kilo. ¿Qué es lo que está comprando, caballero? Costillas, lomos, para hacer la conserva. ¿Todo del cerdo? Todo del cerdo. ¿Por qué el cerdo? Porque lo hemos comido siempre y nos está muy bueno. Sí, esto es el tocino del cerdo, ya está curado, salado y ya es listo para freír. Salen las tajadicas que se decía antiguamente. ¿Tajadicas? Tajadicas, vale. ¿En bocadillo se lo pone la gente? Y con un huevo frito, con un poco de tomate. ¿El qué ha comprado? Panceta. De esa de panceta. Está rica, dame la panceta. Tiene más magra. Más magra. Esa está mejor aún. Y del cerdo lo único malo puede ser que engorda un poco. Ah. ¿O no? Esas tajadas, ¿eh? No. Si comes todos los días, sí, pero si te comes... Eso es para una vez. De vez en cuando. Solo de vez en cuando, ¿no? Porque esto... ¿Vosotros cómo lo veis? Eh, bueno. Los domingos para almorzar no está mal. Vale. Vale, vale. Todo en mucha cantidad hace daño. Hola, María Jo. ¿Qué tal? ¿Qué venís a comer? Claro que sí, hombre. Si no tengo hueco, te lo hago. ¿De cerdo? Pues mira, precisamente hoy he hecho una receta que te va a venir pintada. Estupenda. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, fenomenal. Así que sí, que tenías menú de... con el cerdo como protagonista. Por supuesto, cómo no. Claro. ¿Y qué nos vas a hacer? Pues voy a hacer un solomillo Wellington, que es una receta que tradicionalmente se hace con solomillo de ternera, pero a mí me ha apetecido hacerlo con solomillo de cerdo, que sale igual de rico o quizá más porque es más sabroso. Una panceta de cerdo y un paté de cerdo ibérico que utilizaremos para mezclar con una pasta de boletus que haremos, que acompaña, que ahora os explico, el resto de la receta. Sal y pimienta, unos huevos que siempre le he hecho para decorar, para pintar un poquito el hojaldre, mostaza en grano, miel y unas alcaparras. ¿Es agradecido el cerdo en la cocina? Súper agradecido. Nuestra cultura gastronómica fundamental. Y aquí que tienes una cocina muy creativa, que estás constantemente innovando, ¿da también para innovar, para hacer algo creativo, para fusionarlo con otros sabores que a lo mejor nos pueden parecer raros? Muchísimo. Muchísimo. Sobre todo si el cerdo está lleno de partes con distintas texturas, 300 sabores, sabores muy intensos. A ti casi basa en el cerdo casi siempre. Y tú también haces aquí mucha cosa de ese estilo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Intento fusionar, eso es. Eso es, pues sí, el cerdo es que es una maravilla. ¿Poco aceite? Sí, es solo para sellar el solomillo. Simplemente sellaremos, que se dore un poquito por fuera y lo dejaremos completamente crudo por dentro porque el solomillo se cocinará en el horno. Claro, porque si no luego saldría seco. Sí, saldría seco. O sea, vamos a salir pimienta suficiente y lo sellaremos en la sartén con un poquito de aceite de horno. Que se dore un poco. Eso es. Sin más cebolla, ni ajo, ni nada. Nada. El sabor del cerdo es muy genérico, porque un jamón, una pata entera de un cerdo, lo atarraría mucho en la fecha del solomillo. Si es pequeñito como es, pues se hace encharida. Y si encima previamente lo cortas a láminas, a rodajitas, se haría encharida. Pero hay que comerlo hecho, ¿verdad? No podemos tener el solomillo a medio hacer, como a lo mejor la ternera. El solomillo puede tener un sabor un poquito bravo a un crudo. Pero hay cerdos ibéricos que yo he comido crudos y están muy ricos. Y ya lo tendríamos. Ya lo tenemos sellado. Para seguir cocinando. Y lo que vamos a hacer es empezar a montar lo que es el Wellington. Vamos el hojaldre, el hojaldre sin gluten en este caso, como hemos dicho. Sí. Buen cuchillo, ¿eh? Bueno, en la cocina hay que tener buenos cuchillos y muy afilados. Cuanto más afilados, menos probabilidades hay de que te cortes. De que te cortes. Así es. También vas con más cuidado, ¿verdad? Porque dices esto... Bueno, a veces te olvidas de que llevas un cuchillo. Cuando vas con prisas es bastante peligroso. Tenemos los boletus que los hemos triturado, los hemos cocinado con sal, pimienta, aceite de oliva y un poquito de vino blanco. Y ahora lo vamos a mezclar con este paté de cerdo ibérico. Yo siempre he pensado en los restaurantes. ¿Cómo os apañáis a la hora de los comensales que tenéis, la comida que hacéis? Claro, porque hay una variedad. Y entonces, ¿cómo hacéis eso? Bueno, al final es como cualquier otro sector, te acostumbras, ¿no? Parece que tienes intuición de saber cuánto tienes que preparar, pero aun con todo a veces nos pillan, nos pillan un poquito. Bueno. No hay una regla. No hay una regla. No hay una regla, ¿no? Hay veces que dices, ay, se me ha acabado, aunque no me pidan esto. Eso es, eso es. Luego está el arte del camarero de vender el producto. También, ¿no? Oye, este me ha salido buenísimo. Esto está riquísimo. Eso es. Ya la gente se deja aconsejar. Que el abujo es verdad, ¿eh? Claro. El abujo es verdad. No vamos a mentir. No, no. Bueno. ¿Y tu afición por la cocina? ¿De dónde viene, Alberto? Yo creo que sobre todo es de ahí, de que como me encanta tanto comer y probar cosas nuevas, pues de ahí me viene un poquito, sí. Sí. Sobre esto vamos a añadirle esta panceta. Una panceta. Una panceta. Está ya un pelín curadita, espectacular. Esto se puede comer ya, está cruda. Le va a aportar sal, por eso no hay que salar demasiado el resto de ingredientes. Sí. Y calorías, Alberto, que vamos hacia la primavera-verano. No. Pero eso hoy no lo tenemos en cuenta, ¿no? Vale. No, vamos. Vamos a untar un poquito de mostaza en el solomillo. Ok. Yo le he hecho una mostaza en grano, podemos utilizar cualquier tipo de mostaza que pique, que no pique, que ya sea crema, que no sea en grano, porque me encanta la mostaza. Ahora ya lo colocas ahí. Lo colocamos. Y lo envuelves. Vamos a echarle unas poquitas alcaparras, que a mí me gusta mucho, lo que le va a aportar es un toque encurtido, incluso un poco de textura crujiente cuando estemos comiéndolo. Y ahora ya lo vamos a envolver, a ver si nos sale bien. A ver, estos ya son trabajos manuales, ¿eh? ¿Se te daban bien o no? Fatal. Fatal, fatal. Vale. Lo prometo. Aquí estás aprendiendo. Creo que no he tenido nunca paciencia para los trabajos manuales. Ya lo tenemos bien envuelto y lo que hacemos es sellar los bordes. Como si fuera una empanadilla, un caramelo, lo que prefieras. Luego tenemos estos restos del hojaldre. Ah, ya sé lo que vas a hacer, le vas a hacer una decoración. Sí. Pero si no se te dan bien los manuales, Alberto, no sé lo que va a salir, ¿eh? De hecho, lo vas a comprobar ahora mismo. Pero si sois mañosos en casa, seguramente os saldrán mejor que a mí. Ah. Antes de nada, el truqui. Huevo batido. Sí. Hemos precalentado el horno. Ya está, 180 grados, 20-25 minutos lo tendremos hecho. ¿Y hacemos la salsa? Bueno, súper sencilla. No tiene misterio. Mostaza en grano, miel, igualdad de cantidad. Sí. Haremos una salsa que va a tener sabor de la mostaza, va a ser dulce, el dulce le va muy bien al cerdo. Sí. Que va a ir fenomenal. Yo creo que tiene muy buena pinta y que va a estar muy bueno. ¿Tú qué opinas? Yo espero que sí. Toda la mañana aquí. Vamos a ver. Mira. Oh, qué buena pinta, ¿eh? Un poquito. Así un poco desestructurado, ¿no? Así un poco... A esto me refería. Buenísimo. Pues Alberto, muchísimas gracias por este plato tan bueno que nos has hecho con el cerdo y que sigamos haciendo muchos platos, ¿verdad? Así con este... Con nuestro cerdo. Sea ibérico o sea como sea. Y la gente que se atreva a probar partes que a lo mejor no son tan habituales que se atreva a probar. Y así de esta manera ya ni te cuento. Un 10. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.